Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos porque desde Estudio Fútbol Web facilitan una nota de por qué lo de Alejandro Cabeza, el futbolista de Independiente del Valle que se encuentra seguido en Aucas, pues se cayó su operación a Bélgica, que sabíamos que lo tenía, bueno, pues prácticamente todo hecho para irse al Royal Muscron. Y escriben lo siguiente, Cabeza sigue en el equipo, él o la persona que lo maneja cometió un error, dejó de entrenar tres semanas pero no le dieron todavía la visa. Eso fue lo que manifestó Darío Tempesta, director técnico del cuadro oriental, a la red Ecuador. El consulado de Bélgica está en Perú y no puede viajar por la pandemia. Eso fue lo que añadió el entrenador. Así que, bueno, pues una lástima, ¿no? Yo creo que era un, bueno, lo comentamos aquí en varias ocasiones que era un paso importantísimo para la carrera de Alejandro Cabeza, 23 años, y que su primera aventura en el fútbol europeo sea en una liga de Bélgica, pues no me pareció, no me parecía que estuviera en absoluto nada mal. Pero lamentablemente se cayó. Es cierto que abre el mercado de pases nuevamente ahora en enero, ya estamos a mediados de octubre, así que no queda tanto, pero no sé si vaya a volver a tener la oportunidad, eso ahí ya lo desconozco. Pero es una pena que por algunos errores de este tipo, entiendo yo también que por el tema de la pandemia seguramente también haya influido, pero que un jugador, pues, pierda esa gran oportunidad. Así que nada, Alejandro Cabeza no fue a Bélgica y este ha sido su motivo. Y ahora pasamos a la noticia del día. Yo creo que sería lo de Miguel Ángel Ramírez, porque, aparte de lo que vamos a contar, que ya supongo que sabréis todos, también influye en tres futbolistas ecuatorianos más. Y es que, bueno, parece que, al menos en este momento que estoy grabando, no es oficial, pero que Palmeiras está haciendo todo lo posible para que Miguel Ángel Ramírez sea nuevo equipo, nuevo entrenador de su equipo, tras la salida de Vanderlei Luxemburgo, recordemos. Y que, bueno, estaba escuchando que por ahí tiene una cláusula para... Miguel Ángel tiene contrato, entonces, pues, el Palmeiras tendría que pagar una cláusula y que Miguel Ángel habría dicho que, bueno, que lo que el club considere, que si consideran que debe salir, que les va a venir ese dinero bien y tal, pues, que él se va a Palmeiras, pero que si decide que tenga que continuar, que él va a continuar encantado. ¿Por qué influye esto a tres futbolistas ecuatorianos? Bueno, pues, en redes sociales ahora mismo no sé exactamente cuál ha sido el medio, pero comentan, creo que era según la radio 0800 FM, estoy muy seguro. Bueno, comentan que Miguel Ángel Ramírez habría pedido a la directiva de Palmeiras que si finalmente fichara por el club brasileño, pues, se contrataran a Ángelo Preciado, Moisés Caicedo y el panameño Gaby Torres. Dos ecuatorianos y un panameño. La verdad es que, interesante, o sea, hablamos de que por un movimiento ya influye a dos futbolistas ecuatorianos más, a tres jugadores finalmente. Lo de Ángelo estaría bastante bien, yo creo, tiene 22 años, es un pedazo de jugador, parece que ahora es el lateral derecho titular de la selección ecuatoriana de fútbol, pero es verdad, he estado leyendo también ahí en redes, y yo de acuerdo con ello, que Moisés Caicedo es un jugador de otro nivel. No quiero menos perciar a Ángelo, pero al final es que Moisés tiene casi cuatro años menos y no es ninguna locura pensar que ya es medio titular en la absoluta. No titular del todo, porque bueno, han sido dos partidos, tampoco aquí vamos a precipitarnos, pero que, hombre, pues lo que está haciendo no lo hace cualquiera, aparte de goles a Flamengo, golazo a Junior, y todo tipo de locuras que viene haciendo este futbolista con esa edad, siendo muy precoz. Entonces se nos quedaba un poco corto, es evidente que es un buen paso en su carrera independiente a Palmeiras, pero se había rumoreado lo del Milan, se había rumoreado lo del Ajax, entonces como que nos quedamos ahí un poco como con la miel en los labios y ¡ah! ¡qué pena! ¿no? Pero bueno, esas son las informaciones, de momento no es oficial, a lo mejor en el momento en el que se suba este vídeo ya hay algún documento oficial o que ya se ha confirmado que no, que no va, pero de momento, en el momento que estoy grabando, esta es la información. Miguel Ángel Ramírez, muy cerca de llegar a Palmeiras, y si llegara, pues dos futbolistas ecuatorianos, en este caso Ángelo Preciado y Moisés Caicedo, llegarían al club brasileño. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Debería irse Miguel Ángel Ramírez? ¿Ese dinero le vendría bien a Independiente del Valle? ¿Mejor que no se vaya? ¿Te gustaría Ángelo Preciado y Moisés Caicedo Palmeiras? ¿Uno sí y el otro no? ¿Qué opinas? Ponlo en los comentarios. Y bueno, en el día de hoy han habido algunos partidos, pero no han jugado los ecuatorianos, porque han estado muchos regresando también de lo del viaje, por ejemplo, ahí en Los Ángeles FC que jugó, también cita el Sander, pero no habían llegado todavía ni José Cifuentes, ni el Chiqui, ni tampoco, en este caso, Xaviera Reaga. Pero para mañana, sé que esta noticia a algunos no les va a gustar mucho, pero yo considero que es importante, juega la Lazio y el Krasnodar por la UEFA Champions League. La Lazio jugará contra el Borussia Dortmund a las 8 de la tarde, hora local, bueno, ahora en España, y el Krasnodar jugará contra el Stade Reigns a la misma hora. Recordemos que en la Lazio se encuentra Felipe Caicedo y en el Krasnodar Cristian Ramírez. Sé que a muchos no les va a gustar, que me ponen en los comentarios, no, bueno, ellos han rechazado la selección, no hablete ellos, cuando hablas de ellos salto el vídeo. Pero bueno, yo considero que son ecuatorianos, y aparte que es el debut de Felipe Caicedo, si no estoy mal, en la máxima categoría del fútbol europeo, al igual que la de Cristian Ramírez. Eso me parece un dato bastante interesante. En fin, nada más. No hay muchísimas más noticias en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, y marchamos con los saludos. Saludar a Héctor Licui, Fernando Freire, Víctor González, Brian Piedra, el Junior Das, Jean Carprio, Junior Hammer, Kevin Ganchoso, Andrés Silva, Ángel Martínez, Diego Gómez, Esteban Pilla Laza, Dani Fari, Ledín Fagardo, Joaquín Guards, Moxamek Barcear, Andrés Ballester, Félix Rodríguez, Fanático 7, José Bernal, Gustavo Fraín Huacón, Juan Carlos Cunalata, Luis Kimis Sánchez, Joel Moreira, Carlos Rivas, Cupiroc, Albert Cherrez, Hernán Puente, y para Fred Merck. Ya saben que si quieren que los saluden, me lo ponen en los comentarios, y yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. Por cierto, que todos estos comentarios han sido de la gran mayoría que han comentado en el vídeo que he subido hoy, muy interesante, que por cierto se los dejaré por aquí en las tarjetas, que son jugadores sub-20, que han estado más concretamente en la anterior sub-20, en el Mundial, y que aportarán a la selección. Jugadores que ya los veo más preparados, otros que quizá un poco más para el futuro, pero muy interesante ese vídeo, así que se los dejaré por aquí, y no se lo pierdan. Sin más, muchísimas gracias a todos, síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter, arroba sabiomanager en Instagram, donde estoy pues ahí es posteando varias historias, así que muy recomendable, y en Twitter, arroba sabiomanager, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla.